Amigos, yo soy Parra, yo soy Tony, y somos Los Pelillos de Culiacán Y por fin estamos de vuelta, señoras y señores, venimos por la revancha En fin, a mero pariente, es porque la primera vez llegamos a la semifinal La segunda vez llegamos a la final y nos ganó un hijo de Super Loo Y ahora sí, la tercera es la vencida y ya no le vamos a dar chance a nadie, vamos a ganar ¿Cómo están? Muy bien, pues aquí regresando a ver si ahora sí se nos hace ¿Cómo que ahora viene con palitas y me gusta? ¿Qué tiene? Muchas gracias, pues es un nuevo concepto que buscamos, a ver si pega A ver, les voy a decir como Don Cheto, dense la vueltecita para verlo Pero sexy, sexy ¡Qué lindos! ¿Qué han hecho los Pelillos de Culiacán desde la última vez que los vimos aquí en Tengo Talento? Con la pandemia, pues nos agarró con una mano atrás y una adelante Tuvimos que quitárnosla de atrás para salir adelante, pero aquí vamos Aquí la llevamos Ay, pobrecito, sí la han pasado duro, es que está cañón, ¿verdad? Pues es que, mira, yo tengo gemelos ahora, eso sí también es nuevo Ay, qué bien Yo ya tengo gemelitos Me dio bueno Felicidad No, no, dos varones, son los vellitos de Culiacán ¿Los qué? Los vellitos Los vellitos de Culiacán Y la verdad es que venimos porque como mi carnal, pues ya tiene a sus dos gemelitos Claro El dinero nos gustaría usarlo, pues para saber quién va a ser el padre Ey, ey, ey El padre que va a bautizar a sus hijos Ah, de cuadrecito El padre, pues ya sabemos quién es Ey, 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 eres tú, carnal Eres tú, claro Eso ni de broma, ¿eh? No, no, no Ustedes siempre traen una rutina muy perrona Y tenemos muchas ganas de ver los pelis de Culiacán ¿Tienen talento? Mucho talento Pues vamos a comenzar, compadrito Qué contentos de estar de vuelta Nomás que la neta, yo sí ando bien enchilado, carnal ¿Por qué, compadre? Carnal, uno aquí buscando, pues tratar de eliminar esos prejuicios discriminativos de todas las cosas Y no me ve un vato allá afuera y me dice que no había ropita pa' hombre Carnal, la neta, sí me enchilé, es más, le voy a ir a parar No, 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 tranquilo, cálmate, cálmate Porque me está hablando así, güey Estamos en pleno conjunto Cálmate, ya lo vivo, está voy a ir por él Ay, compadre No, 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 no Ay, compadre No, compadre Compadre ¿Qué pasó, compadre? A usted le dicen el Kiko No, compadre Y esos cachetotes Compadre ¿Qué, compadre? A usted le dicen la sopa marucha No, compadre Y ese camaroncito Compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted vende dulces No, compadre Y ese chicloso Compadre ¿Qué, compadre? Usted canta la canción de Cholo de Playstation No, compadre Y ese cheto, compadre Compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted es el Osito Bimbo No, compadre Y esa donita Compadre ¿Qué, compadre? Usted es jurado de talento No, compadre Y ese pelón, compadre Compadre ¿Qué pasó, compadre? Usted se mete perico No, compadre Y esa rayota Compadre ¿Qué, compadre? ¿Usted pasó de ilegal? No, compadre ¿Y ese pujado, compadre? Compadre, no se ría porque vibra, compadre Ya, compadre A lo que venimos ya, compadre A lo que venimos A lo que venimos, compadre Es una rutina, compadre Ay, Dios mío de mi santa vida Ah, ¿eso no era el acto todavía? No, no ¡Apenas van a empezar! ¡Apá! 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 Yo creo que ese acto este de la pelota debe ser súper difícil, lo que necesitan condición, ¿no? Sí, de hecho yo tuve que engordar 20 kilos ahorita para poder hacer, agarrarla así, la pelota y todo. ¡Qué sacrificio! No, es que tratamos de fusionar géneros, entonces dijimos, pues hay que hacer algo así como que parezca que es una mezcla de Tatiana y Chalino Sánchez, ¿verdad? Entonces... No, mi amor, yo les doy el pase, yo francamente pienso que son de los actos más memorables, no sé si estuvieron a los veinticinco, ¿sí? Claro, 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 dentro de los veinticinco actos más importantes, el de los peligros de Culiacán. Y pues la verdad, con tantas temporadas, tantos artistas que han pasado, pues un honor estar en ese top y pues esperamos seguir, ¿no? No, pues de mi parte tienen el pase y peligro de Culiacán. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¡Tacura! ¡Tacura, verdad! Mira, la vez pasada no estaban tan así de así, ya como lo agarraron de rutina, ¿verdad? No, no, es esta rutina nada más. Palabra de hombre, dijera el fantasma. Enamorado de un fantasma, veo su panza, escucho su... No, no, así lo va, así lo va, no va a quitar el pase. Espera, no, 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 no es cierto, señor. Bueno, pues se va con los cuatro pasos antes que sean tres. ¡Ay, dale! ¡Gracias! ¡No, la verdad! ¡Sí! ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en un feliz Juliakán! ¡Gusto verlos! ¡Igualmente! ¡Vamos, chavalos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en un feliz Juliakán! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!